¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al Barrio de la Monca, bienvenidos a la Bombonera. Como siempre con Mario Alberto Tiempes, Fernando Palomo desde esta cabina. Hoy seguro habrá muchas emociones en este primer partido de los puertos de final de la Compebol Libertadores. Será un encuentro magia y lindo, será un encuentro beautiful. Bueno, mirá te digo, Fernando, aquello que tiene un poco más de experiencia con José Capitán y algunos otros más veteranos del equipo son los que tienen que poner tranquilidad en la cabeza de los más jóvenes. Estamos en los cuartos de final de esta Compebol Libertadores y los errores se pueden palocar. Nos metemos rápidamente en el once local. Hoy anotado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Los primeros intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Vamos a ver el equipo titular de Colo-Colo. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacar enseguida robando la pelota. Vamos a disfrutar todos de este partido. Vamos a disfrutar todos de este partido. ¡Eh! 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 Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¡Buena pelota! ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! ¡Pegó dale de ahí nomás! ¡Qué tapada, por favor! ¡Ahí llegó a la pelota y ahí se viene el rechazo! ¡Advíncula! ¡Darío Benedetto! ¡Tapa bien el balón! Bueno, pero este un cabezazo que le llegó como un pelucho el arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. ¡Buena acción defensiva! Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. ¡Darío Benedetto! ¡Se pone adelante con esto! ¡Este casi lo gritamos, Marito! ¡Tendrá otro chance! ¡Claro que tendrá más oportunidades! ¡Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones! ¡Pierde la pelota en el área! ¡Darío Benedetto! ¡Acá con el tronado! ¡Tendrá! ¡En fin llegó! ¡Perecidísimo! ¡Primer gol del partido! ¡Lo han estado dominando! ¡La presión rindió su efecto! Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaban. Hoy por fin se les puede dar. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Arriba esas manos! ¡Me han marcado los muestros! Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un boño, ¿no? ¡Un culo! Ya tiene compañero Circa. ¡Claro oportunidad! ¡Ahí está otro gol! ¡Qué manera de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fijate qué bien se desengancha y la jugada también en gol. Y por ahora el marcador está dos a cero. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Se viene el tiro libre ahora. ¡Qué bien como ha llegado al cierre! Se ve presionado el equipo en su propio campo. ¡Mirá qué opción que tienen de ir a la contra! ¡Era bueno el ataque! Eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Pasa la marca, pinta bien! ¡Pizarro! Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo. Un control muy fácil después de un disparo sin riesgo. Guillermo Fernández. Darío Benedetto. Están pidiendo a Grito que le pegue. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Se termina el primer tiempo en la bombonera. Se viene el segundo tiempo en la bombonera. Están dominando la pelota, pero ojo, no sé si con esto pueden dominar el partido. Mucho pase, poca profundidad. Se viene y está acompañado. Y fue buena, magistral la recuperación. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. ¡Qué necio, ¿no? Ya le habían dicho que le iban a sacar la tarjeta. Ahí está, una más y le muestra la amarilla. Y ya está, increíble. Ya se había cansado el árbitro. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Darío Benedetto. ¡Lo hace, lo tiene que hacer! Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Se ha equivocado acá. Ahora tendrán que recuperar ese balón rápido. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Tremendo ese pase. ¡Se viene! ¡Gol! No haya pegado lo de este equipo. Y ahí está la evidencia. Son tres la distancia. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del árbitro. Continuamos con el partido y Boca sabe que está intratable. No lo puede parar. ¡Haz víncula! ¡Le regalaron la bocha! Informamos de que a partir de la semana que viene comenzará la revelación de los alumnos para la próxima temporada. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Está superando fácilmente la marca. Es prometedor. Es casi gol, diría. ¡Esto puede ser! Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors. ¡Qué mal le ha pegado el tiro libre este chico no practica! Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, ¿eh? Pero el remate, horrible. Acá estoy yo, dijo el arquero. Habrá modificación en Boca. Como en el hockey, córner corto. Defiende bien para recuperarla. Entró por puro coraje. Llegó en el momento justo para desviarla. Pelota afuera, saca de esquina. Van a jugar el córner corto. Cerró Javier, el arquero. ¡Vamos! 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 ¿Qué va a hacer ahora que reviente el balón? Ahí la está recuperando después de la intervención. Estamos en el 86 a 4, para que nos digan cuánto le suman. Ahí les quedó la bocha. Darío Benedito. Y ahí está. Se ha terminado el partido. Miren qué fiesta. Cómo celebra el Madrid. Y no es para menos. Aunque nada está decidido. Llegarán a la vuelta con enormes posibilidades. No le espera un partido fácil, mucho menos. Pero este resultado le da ya esa confianza suficiente como para ir pensando. Si es posible, pero no con tanta seguridad. Hay que jugar el partido de vuelta. La posibilidad de estar ya en la siguiente ronda.